Y tratar de buscar la felicidad en otra persona, ¿tú entiendes? En el caso de Denise Quiñones, ¿por qué fue que terminaron? Denise y yo, honestamente, yo creo que el dinero influyó mucho. Mis inseguridades. Yo estaba muy destruido emocionalmente, económicamente. Tú no te imaginas lo que afecta a la parte económica en un matrimonio. Es el 80% de todo el divorcio en el mundo. Y yo estaba en una situación que no había empezado la ley de cine. Y la ley de cine duró en el Congreso casi dos años antes de que saliera. Y yo tenía la esperanza. Yo había sacado un apartamentico donde yo vivíamos. Mi primera casa. Y eso fue en un lapso de seis meses. Hubo la crisis, no recuerdo si fue la del 2008. No recuerdo que fue una crisis hipotecaria. Que los precios, los intereses subieron a una cosa abismal. Que yo pagaba 20 mil pesos y terminé pagando 60 por el mismo... ¿Tú entiendes? Donde yo estaba económicamente destruido. Y nominaba premios, famoso. ¿Tú entiendes? Ah, Frank Perozzi y Denise Quiñones. Pero yo traje a Denise a República Dominicana a vivir. ¿Cómo se conocieron? Yo me sentía, en una película, yo me sentía con la obligación de, ¿cómo se llama? De uno proveer como hombre. Y me estaba autoflagelando. Cuestión de que mi papá me tenía que regalar. Ten 10 mil pesos, ten 20 mil pesos para que eche gasolina. Mira, 5 mil pesos para que resuelva aquí. Y eso fue destruyendo mi seguridad como hombre. Me fue destruyendo con ella a un punto tal donde yo decía, mía, esta tipa me va a dejar porque no tengo ni con qué llenar la nevera. Y esa tipa estaba en Puerto Rico que había terminado una relación con René, calle 13, residente, un tipo con todos los cuartos del mundo, todo el dinero del mundo y viene a meterse con un dominicano actor a dormir en una cama, en una habitación con un colchón en el piso que ni siquiera un juego de habitación teníamos, literalmente. Y esa vaina a mí en lo personal, en el subconsciente, me iba afectando mucho como hombre porque no podía proveer y empezaron a nacer unas inseguridades del carajo. Yo creo que la parte económica empezó a florecer, empezaron a florecer todas esas, vamos a decir, inseguridades en mí y empezaron a nacer esos conflictos entre pareja. Traté de ayudarla lo más que yo pude en su profesión. Ella siempre es muy buena mujer, excepcional, pero no era el momento de nosotros, vamos a decir. No era el momento de yo estar junto y yo encontré mi felicidad después de ella y ella encontró la felicidad también después de mí. Luego de Denise, ¿con quién? ¿Con Dominique? ¡Gracias! ¡Gracias!